¡Suscríbete al canal! 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 ¡Médico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 Cabrón, me has liado tú Claro que sí, así iba Has hecho un hoy al surtir, después entrate Y yo, claro, en cara de un segundo que está por ahí Y ese petón más lleno, date por un muerto yo Pero he seguido dos pasos más Y me he tratado tú, date por un muerto yo, ¿vale? Y hay que pensar, si vengo caminando por detrás De cuchillo también Pero caminando y sin preocuparme, ¿sabes? ¡Vaí, capa allá! Ya sabes tú, con él toca ¿Qué pasa? Charleña Charleña Me llevo la bandera La matamos, igual ya tenía ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está allá? Es casi... Vamos de todo, paso de todo Ven, por aquí Conte aquí que me voy a ese margen de allí ¿Vale? Cúbreme Katana, Katana Ven, ven Esa es la bandera Que te cubro ¡Uy! ¡Uy! ¡Vuelto! ¡Muerto! ¡Vale! Sí, sí ¡Vamos! A mí también me entrate ¿Eh? A mí también me entrate ¡Ah! Ya han recuperado la bandera Ya tenemos la bandera La blava Pero si lo he hecho con Katana La han matado Y ya la tenemos O sea, ahora que venen a ir por aquí Sí, ya la tenemos Pero si nos vamos a resucitar la casa Sí, sí Hasta que no la posen allí La podemos resucitar la casa Bueno, ¿anemos, no? A la casa Sí, sí Adiós ¡Vale! 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 Se me va a escapar allá. Se me va a escapar a la izquierda. ¡Viene la bandera! Un corría. Ya lo has visto. Estaba corriendo como si no viera a nadie, ¿no? Sí, como si no lo viera. El mismo camino. El mismo camino. O vamos por aquí. Podemos una vuelta sincera. Pues tenemos el raspón allí, ¿eh? ¿Qué es un cheto? Los chetos son los patatas. ¿Pero por qué los llamas chetos? No, es que es una patata. ¿La palabra cheat? No, en inglés nada. ¿Como? ¿Me has dicho? No estás grabando, ¿no? No. No, nunca. ¿Dónde vamos? Por allí. Me tampoco gusta nada. Me paro de sentirse al rato por aquí. Se me ha pegado un par de ahí. La bandera está por allí, ¿eh? La recta. Ya. Me he sentido al compañero. A por allí. La bandera... ¿A sacazo? En la bandera. ¿Veus la bandera vermelja? No. Yo me he esperado aquí. Bueno, se han matado. He matado a los que venían, pero... Aquí son cuatro. En la bandera. A despejar. A despejar. A despejar. A despejar. A despejar. A despejar. No te salen bolas. ¿Sodio? No te salen bolas. No. pues soy que no me tenías a tiro yo ko mina está aquí vale ya está bandera conseguida se acabó la partida la casa la casa no vale dentro vale sin ir dentro pero por la zona y que no tengan que no tengan respawn esa gente un tiro muerto que tengan que aguantar media hora allí y el otro es en media hora hay que hay que capturar la bandera y los que atacan respawn se pongan lejos de la casa podemos ir al punto azul o sea que tengan porque si no hay un camino se puede pasar bien pero porque si no si sí que sería demasiado oleada oleada será un momento el muerte única sí pero bueno así también luego se puede cambiar los equipos salen un minuto resucitan o si no yo haría muerte única y luego si no cambiar los equipos también si os ponéis bien y aguantáis media horita tampoco es tanto si no cambiamos los mismos los que han atacado defienden ahora vale nosotros atacamos vamos la bandera la que hacemos la otra y la rèplica teva es una de los malos es una de las que me lo he dejado porto la pistola ala pato 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 morirem pues tú que él empucar de aquí sota y pues tú pero algo sobre el pared o bien de estar para aquí o sigui no ferrea fins que vingui algú a agafar la bandera no res no res nos quedamos todos aquí descendiendo esta bandera ¿sí? así en plan así se lo he sentido ¿eh? todos ahí uno detrás uno delante de izquierda a derecha y uno arriba por si acaso no res con que están los coches no muerte única te matan al coche muerte única media hora hemos dado cuenta voy a poner los ráfagas a saco porque no lo tenías antes sí pero a veces sí a veces no ah vale uno a un lado y otro a otro lado ¿no? yo no a tu lado ¿qué señalaré? pues oye una a la otra allí y ella aquí como veus hay que cubrir la entrada de la casa también ¿no? no porque vendrán de frente no creo que rodén comencemos ya comencemos ya comencemos ya va bien muerto muerto vale muerto que me mando una bola así que muerto muerto, muerto ¡Vamos por ellos! ¡Venga campeón! ¡Que soy un popi! ¿Ya? Sí ¡Sí! ¡Ponete a la... ¡Sí, claro! ¡Sí, toca! Sí, no, pero ya no con la toma, ¿eh? ¡Esta! ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¡Me han peinado, nene! ¡Pero peinado! ¡Hola! ¡Esto hasta madre! ¡No me ha dado el mundo de desputo mirar! Sabíais que no hubiese conseguido la bandera, ¿eh? Porque estaba yo aquí, ¿sabéis? Estaba de camper allí, no me hubiera pillado otra vez. Pues no, ¿re? ¡Sabe! ¡Chumí! ¡Ada, te creo que alguna! ¡Poto! ¡Papá! ¡Es la Xixi, ¿no? ¡Se parece mal la que estornudaba! ¡No me acuerdo los nombres! ¡Oh, la... la... ¡Pan! ¡No! ¡Plan! ¡Sí, eso que es xibipolar, ¿no? ¡Sí! ¡Pachumí! ¡Me c***! ¡Pachumí! ¡Lano! Bueno, que sabíeu que ya la calzotaba, que ya posareu cuando voleu ferla, y al sopar, ¿no? ¡Pero te creo que es que te ha un parque, ¿no? ¡Usted! ¡Soy padrino del after-gold del cósmico! ¡Tú eres padrino de ella! ¡O sea, hijado! ¡Vamos! ¡Pachumí! 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 ¿Te has cargado? ¡900! Bueno, un cargador haciendo el tonto, no cuenta. ¡Sí que cuenta! ¡Hombre! Depende de a qué hora empiezas cuando haces el tonto. Si es a las 9 y media, sí que cuenta, ¿eh? ¿Cuándo vas a dejarlo, tú? Una vez más que no te he visto, sino va ha sido el cargador. Y yo también, no te creas, tampoco lo he visto en casi toda partida. ¿Por qué te crees que no quiero en mi equipo siempre? No me fío, no me fío. Y digo, vale, sí, sí, ya lo sé, ya. Vale, muerto, muerto, sí, sí. Aunque diga muerto. Sigo. Y después sale el cadáver. ¡No!